Muy buenas, ¿qué pasa? Hoy ha sido la etapa 20 del Tour, la contrarreloj y ha dejado una de las sorpresas que es que ha estado a punto Bardet de perder el podio. Ha perdido el segundo puesto y casi, casi, casi pierde el tercer puesto, se ha quedado a un segundo y por un segundo Mikel Landa se queda en cuarta posición y no llega al podio. Y hay una cosa que tenía ganas de comentar y que le he estado dando vueltas y me ha dejado con un poco mal sabor de boca y quiero saber si ustedes lo veis igual que yo. Si recordáis, subí un vídeo que os lo voy a dejar aquí arriba. Rigoberto Urán fue sancionado con 20 segundos en una etapa porque, según los organizadores del Tour, tuvo avituallamiento indebido. Es decir, que en el público le dieron una botella de agua o alguien de su equipo le dio una botella de agua y él la cogió. Y las normas indican que 20 kilómetros o 15 kilómetros era. Antes de meta no puede avituallar a ningún ciclista. Y por eso le pusieron los 20 segundos a Rigoberto Urán. ¿Qué pasó? Que había varios corredores que también lo habían hecho y uno de ellos fue Bardet. Es decir, que a Bardet también le deberían haber metido los 20 segundos. Fue lo que pidió el canon del equipo de Urán, que si lo habían sancionado a Urán, que sancionaran también a Bardet, que hizo exactamente lo mismo. ¿Y qué hizo los organizadores del Tour? Quitarle la sanción a Urán. ¿Por qué? Pues muchos decían que era porque así no tenían que sancionar a Bardet, que era francés, como los organizadores. Era un poquito pensar por pensar mal, pero no tenía sentido. Si ha sancionado a uno, sanciona a otro que ha hecho lo mismo. Pero en vez de eso lo que hicieron es quitarle la sanción a Urán sin razón aparente. ¿Qué pasa? Si hubieran sancionado con 20 segundos a Bardet, Landa ahora mismo estaría en el podio. Por eso digo que lo veo un poco injusto que no lo sancionaran. Deberían haber sancionado a Urán y deberían haber sancionado a Bardet. Y a todos los ciclistas que hubieran habituallado de forma indebida. De esta forma la sanción se la habrían puesto tanto a Urán como a Bardet. Y si había más ciclistas, pues más ciclistas porque habían hecho algo ilegal y Landa estaría en el podio ahora mismo. Esa es la cosa que tengo un poquito dentro y por eso la quería expresar y que me pongáis ahora en los comentarios si ustedes pensáis igual que yo. Si veis que es algo injusto o que por el contrario estuvo bien lo que hizo la organización porque a lo mejor no fue solo Bardet y Urán y fueron todos los que estaban arriba. Que no lo sé porque no lo vi. No sé si alguno de ustedes lo habéis visto y lo sabéis exactamente si ha sido así o no. Por eso ponérmelo abajo y lo comentamos un poco y hablamos sobre este tema. Como siempre hablamos con respeto y dando cada uno nuestro punto de vista y nuestra opinión. Como siempre suscríbete al canal y darle al like y si le dais a la campanita pues no os perdéis ninguno de mis vídeos que vaya subiendo ni tampoco los directos que vaya subiendo y demás. También en la descripción del vídeo le podéis dar a mostrar más y os salen todas mis redes sociales. Me podéis seguir también en las redes sociales. Y daros muchísimas gracias por el apoyo que me dais y por todo el ánimo que me dais en los comentarios y demás. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.